Y esta rola va dedicada pa' los altos mandos, pa'l comandante bola Pa' los patrones de todo el pinche movimiento, puro cartel del noreste Pa'l patrón del mal, esa es la bola, dice Yo no dejo que el bandera en mi pueblo, salgo bien artillado mejor que el pinche gobierno Los jefes de Nuevo Laredo, cartel del noreste en Tamaulipas controlando todo el pueblo Yo no dejo que el bandera en mi pueblo, salgo bien artillado mejor que el pinche gobierno Los jefes de Nuevo Laredo, cartel del noreste en Tamaulipas controlando todo el pueblo Todo el convoy del infierno, sicarios alterados que te matan al averno Yo sigo controlando desde adentro que dijeron que porque estoy encerrado Si va a acabar este pedo se equivoca A varios putos les callé la boca, les mandé a cortar la lengua y ya pasó también la chompa Estaba pa' varios putos que rompieron las reglas No perdono, ya saben que yo los mato a la verga Chingo de inteligencia pa' poder atraparme Y me pusieron cola porque les hice un desmadre Por todo Tamaulipa nadie podrá pararme Aquel que se ponga enfrente se abogar con su sangre Dependiendo el territorio la bandera no se diga Los patrones del cartel de toda la mercancía La familia es lo primero, sigo honrando el apellido Somos varios, yo soy el mando, volatre, viño Cartel del noreste, sobrinos al frente A la contra ni se rima, se lo fuman en caliente Soy respetado, también sé por qué me temen Es que yo pa' las torturas al Chile soy un desergue Tú no eres joker bandera en mi pueblo Salgo bien artillado mejor que el pinche gobierno Los jefes de Nuevo Laredo Cártel del Noreste en Tamaulipas controlando todo el pueblo No le dejo que el bandera en mi pueblo Salgo bien artillado mejor que el pinche gobierno Los jefes de Nuevo Laredo Cártel del Noreste en Tamaulipas controlando todo el pueblo Empezando con mis tíos, con Miguel y con Omar Me enseñaron cada paso para poder controlarla Así fue pasando el tiempo a pesar de mi cortedad Yo allá andaba en las blindadas pero a todo lo que da Alto mando, con mis sicarios de alto rango Puro exmilitar los que me andaban cuidando Mi caravana, quince trocas de comandos Allá en Nuevo Laredo anda el sobrino controlando Con todas las carreteras y esos caminos de terraza Mis sicarios, los de negro, zumbando por toda la plaza La derecha me la sé como la palma de mi mano Sigo dirigiendo desde acá del altiplano Me gancharon pero pues no pasa nada El cártel sigue activo, nunca se acaba La vida sigue si me muero ya ni modo Que se arrimen los tucanes y la banda del regodo Al rato salgo y me van a ver de nuevo Saludos pa' mi primo, pa'l comandante huevo Pa'l comandante Kiko Treviño se afirma El que controla las armas, ese es mi sicario la niña Mi carnal el Rolly también se apuntó a la guerra No se anda con mamada, hasta loco a la verga Pues lleve el apellido como todos los Trediño Un saludo para el killer, es mi sobrino Llego escuela de la grande, de los puros altos mandos El jale que controlo, estoy pegando a los bastardo El bebé lleva la cuenta, un saludo para el güero La plaza anda albergazo, el Alex de los requeros No hay volver bandera en mi pueblo Salgo bien hartillado, mejor que el pinche gobierno Los jefes de Nuevo Laredo Cártel del nor'este en Tamaulipas controlando todo el güero Yo no hay volver bandera en mi pueblo Salgo bien hartillado, mejor que el pinche gobierno Los jefes de Nuevo Laredo Cártel del nor'este en Tamaulipas controlando todo el güero Es el comando, el macabélico Una dedicación para todos los patrones del cartel Pa' los altos mandos, pa'l comandante Bola Treviño Y un saludo pa' los altos mandos de parte de él Pa' su tío el comandante 40 Pa' su tío el señor comandante 42 Para toda la dinastía Treviño Pa'l comandante Huevo, pa'l comandante Kiko Pa' su carnalito el Rolly Treviño Para el killer, para su contador el bebé Y un saludo para el cuero, hasta la federal Para el Alex de los rockers A lo que ordena el señorón Es el macabélico El comando exclusivo